Hoy le enseñaré a mi boca a confesar solo el bien o a no hablar Hoy le enseñaré a mi mente que la duda es solo una palabra y nada más Desde hoy me vestiré de victoria y con mis manos en alto diré no más derrota Por un milagro he venido y lo recibiré por un milagro más pequeño que mi fe Por difícil que parezca en Dios tendré la fuerza porque más grande que mi lucha es su poder El milagro veré Hoy, aunque me cueste mucho, enseñaré a mi corazón a perdonar Desde hoy negociaré con mis ojos para que frente a la montaña vea más allá Desde hoy me vestiré de victoria y con mis manos en alto diré no más derrotas Por un milagro he venido y lo recibiré por un milagro más pequeño que mi fe Por difícil que parezca en Dios tendré la fuerza porque más grande que mi lucha es su poder El milagro veré Por un milagro veré Por un milagro he venido y lo recibiré por un milagro más pequeño que mi fe Por un milagro más pequeño que mi fe Por difícil que parezca en Dios tendré la fuerza porque más grande que mi lucha es su poder El milagro veré El milagro veré El milagro veré Por un milagro he venido y lo recibiré por un milagro más pequeño que mi fe Por un milagro veré por un milagro que mi fe Por un milagro que parezca en Dios tendré la fuerza porque más grande que mi lucha es su poder Por un milagro he venido y lo recibiré por un milagro más pequeño que mi fe Por un milagro que marcaré por un milagro que mi fe Por un milagro que me hará por difícil que parezca en Dios tendré la fuerza porque más grande que mi lucha es su poder El milagro en él Milano, 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 milano